Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Las de On Air, mi nombre es Geza1989 y hoy vamos a gastar 298 contratos en el asentamiento. Lo primero chicos, quería daros las gracias por todo este año fabuloso que hemos tenido tanto en TikTok, en Twitch y en YouTube, como estamos ahora mismo. Y la verdad ha sido un año increíble, hemos conseguido un montón de objetivos, entre ellos el partner de Twitch, que es un logro bastante difícil. Y bueno, todo eso ha sido gracias a vosotros, a vuestro apoyo. Y bueno, pues desde aquí yo quiero daros las gracias, mandaros muchos besos a todos. Y bueno, vamos a los contratos a ver qué nos sale. Andamos buscando contratos, en este caso de Naomi, que creo que es la única de los mercenarios, la que tengo reputación bajísima, porque no me salen los contratos chicos. Así que bueno, vamos a ver quién nos sale. Mira, hablando de Naomi, Naomi sale. Bueno, es una maravilla que salga Naomi cuando uno la menciona, ¿no? Y doble, premio doble chicos. Ni modo, vamos a ver. Si me sale una tercera Naomi ya, me muero de la risa, ¿eh chicos? Ahí sale la gente Murphy, que tenemos por aquí, más insignias. Y bueno, me gustaría mucho chicos también que me contarais cómo vais vosotros con el evento de Navidad, si os ha gustado, si no os ha gustado. Por ahí tenéis el videíto de las tuberías, para ver dónde las colocáis. Lo hice un poco tarde, pero ahí se hizo. Tenemos a Karma por aquí. Y bueno, tenéis también mini jeza para los que vais iniciando en este mundo de Last Day. Que no es difícil iniciar, pero algunos tips siempre vienen bien, ¿no? Ahí tenemos a Ras, con ese pelo punky. Por aquí, más insignias nos quedan. A ver cuántas insignias nos quedan. Vale, las últimas 28 insignias para gastar. Y vamos a ver cuánto nivel llegamos a alcanzar, cuánto nivel llegamos a subir con Naomi. Mi idea es tener todos los mercenarios a nivel 40 como mínimo, ¿no? Así que bueno, vamos a la primera, la más interesante, Naomi, para no irnos para abajo. Vale, ahí la subimos. Le empecé a dar insignias, no sabía ni de qué, pero ahí empecé. Ya luego ya le daré de las otras, porque esas son universales y las universales valen para todos, chicos. Seguimos, nivel 1, nivel 2, 3, 4 y el 5. Y llegamos a nivel 30 de Naomi. Y podemos seguir subiendo nivel. Vamos a ver si llegamos a nivel 40 de Naomi, porque creo que de ahí ya no vamos a pasar, porque no tenemos más contratos. Pero es un buen avance, una buena subida. Porque bueno, Naomi no la solía usar mucho, porque estaba en nivel 20. El resto de los mercenarios, pues sí que hay algunos que lo tengo en nivel 40, 41. Entonces, poner a Naomi con nivel tan bajito era muy difícil. Seguimos gastando insignia, nivel 7. El 8 subimos. La verdad, son una cantidad de insignia. Solo de pensar la cantidad de puntos y de todo que estoy gastando ahí, me está dando un sofoco. Bueno, pues ahí veis lo que da Naomi cuando ya llegáis al nivel 40. Que se desbloquea la segunda, vamos a decirlo así, el segundo ataque. Y vamos a ver a quién más le podemos subir. A Lenin, como podéis ver, lo tenemos en nivel 40. Aquí a nuestro amigo Chris, nivel 44. El agente Murphy, nivel 41. Liberty igual. A Rus vamos a subirle, porque lo teníamos ahí en nivel 30. Vamos a ver si lo llegamos a nivel 40. Y empatamos con el resto, ¿no chicos? Bueno, ahí dejadme vosotros, chicos, vuestros comentarios, vuestras opiniones del asentamiento. ¿Qué haríais vosotros después? Y bueno, os quería desear un feliz año nuevo a todos. Nos vemos en el próximo año y en el próximo vídeo. ¡Chao, chao chicos!